¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión de Los Palomazos en el cual tenemos charlas con gente especializada en distintas cuestiones en el mundo del cine, en el mundo de la realización y en el mundo de la narrativa y en esta tarde o en esta noche, dependiendo en cuál extremo nos estén viendo del mundo tengo el honor de contar con alguien cuyo trabajo me ha tocado ver en distintas películas e incluso en producciones mexicanas, de repente cuando vi que trabajó hasta en Nicotín hace bastante tiempo pues yo recuerdo esa película, hasta cosas más recientes que vamos a ver, seguramente conocen series y películas como Resistance, The Best of Night, Inés de la Alma Mía y pues le damos la bienvenida a Rodrigo Tomaso. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación Al contrario Buenas tardes acá, buenos días allá, no sé, estamos a dos horas creo, ¿no? Exactamente, acá es un poco más temprano que allá, pero bueno, la ventaja es que pueden ver y escuchar el programa cuando quieran la ventaja del pedido on demand, ¿no? Exacto Pero bueno, Rodrigo, para la gente que no te conozca, obviamente conoce parte de tu trabajo, tal vez no todo, pero tienen referencias Tú llevas trabajando en efectos visuales bastante tiempo, ¿podrías platicarnos acerca de algunas de las cosas en las cuales has trabajado o en qué áreas de los VFX te has enfocado? Arranqué más o menos en el 2001 Estuve en Estados Unidos, Animación 3D, previo a eso, Autodidacta Estuve un año en mi ciudad de origen, armándome un reel, porque no había mercado para trabajar ahí Y empecé a trabajar acá en Buenos Aires, en la primera postproductora de cine con tecnología HD Que era, recién arrancaba acá en Buenos Aires Y bueno, y así fui empezando como artista digital, haciendo un poco de composición, un poco de 3D Al poco tiempo transité el periodo freelance, también haciendo 3D, compo Y me fui metiendo en la parte de supervisión, terminé asociándome con Campanella Eso derivó en un trabajo de 4 años, que desencadenó en el secreto de sus ojos Y a partir de ahí seguí rumbo con mi socio Marcelo García Armamos un estudio boutique Y nos enfocamos en hacer diseño de producción para efectos visuales, para cine y televisión Y precisamente ustedes pueden revisar, pueden consultar la misma página para que lo tengan Busquen como waunervx.com, owner-bfx.com, ahí van a encontrar parte del material Y donde bueno, actualmente estás llevando a la cabeza de proyectos muy interesantes Viendo el catálogo, viendo el catálogo, me imagino como si fuera una especie de menú, ¿verdad? Pero el tipo de trabajo que se hace ahí ha sido bastante bueno Bastante, bastante bueno, perdón, creo que estoy minimizando Pero por ejemplo, hablamos de detalles como la composición Y hay quienes de repente, ah bueno, la composición es como una composición musical O de repente, ¿en qué consiste esto? Si han visto cuestiones como breakdowns, vamos a ver más adelante algo al respecto Pero por ejemplo, ¿cuáles han sido algunas de las áreas que han sido más de tu interés Precisamente dentro de los efectos visuales, en los cuales dices Esto es algo que a mí me gusta mucho desenvolverme Bueno, ya pasó bastante tiempo Pero en el principio, digamos, me interesaba mucho la composición Integrar imágenes, o sea, filmar diferentes plates En ese momento, como no había mucho más que en cine publicitario El aplique de efectos visuales a cine Me manejaba más que nada haciendo motion graphics Entonces mezclaba un poco las técnicas de composición con la parte gráfica Y siempre buscando refinar estéticamente la gráfica generada por computadora Y bueno, de a poco, como te decía, acá en Buenos Aires Empecé a tener más acceso a poder hacer cosas de composición digital Integrando imágenes Y no siempre era integrando elementos CG generados por computadora Sino simplemente hacer completivas o mucho croma, viste Pero con el tiempo fui de a poquito metiendo más y más CG Y hoy por hoy soy como una especie de director técnico En el sentido de llevar adelante un equipo de producción Y bueno, nada, tengo el ojo, la experiencia Por ahí estoy oxidado en algunas técnicas Pero confío en el equipo de gente Y en los perfiles con los que me manejo normalmente Y siempre empujándonos a hacer cosas que realmente se destaquen Aunque sea lo más sencillo del mundo Como un insert de una pantalla en una televisión Que la integración se vea perfecta Que recorte duro, que la luz envuelva La silueta que pasa por delante Ese tipo de detalles que a veces lo dejan pasar por alto Y eso es muy interesante Y va a tener que ver con lo que vamos a hablar Y parte de lo que es el título a final de cuentas De esa transmisión en particular Porque son dos detalles Bueno, tú ya tienes el ojo, la experiencia El colmillo, el conocimiento Pero también es un trabajo colectivo Es un trabajo colaborativo, como tú bien mencionas Y por ejemplo, si uno está viendo los créditos de una película Vas a ver, por ejemplo, el área de efectos visuales El área de composición, el área de animación Y vas a ver cantidades de nombres Entonces, efectivamente es porque entre todos Se logran tener resultados Obviamente también hay algunos trabajos Que son prácticamente artesanales Donde tienes una persona que hace todo Pero se le lleva muchísimo más tiempo Porque son cosas, sobre todo cuando son cosas más complicadas Pero el punto es que son trabajos colaborativos A final de cuentas Donde entre todos se logra complementar Pues una obra al final Y me llamó la atención lo que mencionaste ahorita Porque son cosas que de repente Parecen que son muy sencillas Como por ejemplo Vamos a reemplazar en el espejo Que yo tengo aquí a un lado Tengo una luz que está con toda la intención Para que precisamente tengamos esos detalles Pero que tal vez al cliente Al cual le quiero ofrecer este streaming No le interesa Y quiere cambiar Tanto el póster que está a mis espaldas Para ponerle la marca Y de repente cambiar el espejo Y borrar la luz Yo lo puedo hacer De repente pues abro Abro, hago un poco de recorte Y empalmo Pero pues no podría quedar tan bien O de repente Pues el punto es que El mejor trabajo Con este tipo de De realces digitales O de efectos Es que no se note ¿No? Y precisamente se nota usualmente Cuando el trabajo es malo ¿Has tenido Algunas experiencias En las cuales digas No hombre Pues es que Nadie me reconoce mi trabajo Porque es tan bueno Que no creen que hay alguna especie De empalme O de trabajo En este caso de composición Sí, ha pasado A ver, digo Tenemos nuestros muertitos Ahí escondidos ¿No? Pero Hay trabajo Como por ejemplo Lo que hicimos La escena de De pool Que hicimos En el cuento De las comadrejas Nadie Se preguntó Cómo está hecho Y es totalmente Generado por computadora No había bolas O sea Los actores Apuntaban Y tiraban A la nada Y nosotros Armamos Toda la apuesta De la jugada Porque era imposible Que jueguen tan bien Y actúen a la vez ¿No? Era una escena Que tenía mucho diálogo Entonces Ahí es donde se vuelve Un poco la dicotomía De tener que vender Y hacer saber Que eso está hecho De esa manera Para que vean El abanico De recursos Que uno puede Tener a disposición Por eso siempre Hacemos hincapié En la preproducción De los efectos visuales Hoy yo te dije Que me veía más Como un director técnico Barra artístico También Porque Si bien me gusta mucho Hacer research De decir Por ejemplo Si hay que hacer un deepfake O usar otra tecnología De la cual yo no tengo Experiencias previas Me gusta investigar Descubrir workflows Para llegar a los resultados Y una vez Obtenido eso Me gusta Estar encima De lo artístico Del look De cómo se tiene que ver eso Pero sí Nos ha pasado eso Inclusive En películas Que uno pensaba Que por ahí No iban a A tener mucha salida Y por ejemplo En The Bus of Night Hemos llegado Hemos llegado hasta A grandes figuras De Hollywood Que se han preguntado Cómo están hechos Los planos secuencias Inclusive El director nos contaba Que tuvo una charla Con Spielberg Y pensaba Que era maqueta El diseño Del plato volador Que hicimos Y bueno Nada Son esas cositas Que te dan Ciertas satisfacciones Después de tanto trabajo No hombre Y debe ser increíble Contar precisamente Con ese reconocimiento Porque bueno Uno tiene la satisfacción De un trabajo bien hecho Y precisamente ahorita Los que nos están acompañando En video Los que nos están acompañando Únicamente en la versión En podcast En la versión en audio Échenle una vuelta Precisamente Para que vean La versión en video Estábamos viendo Parte de los Breakdowns Que ilustraban Tanto la escena Que mencionabas de Apul Como en este caso El plano secuencia De Bast of Night Y precisamente Es interesante Lo que mencionas En el caso de Spielberg Porque también uno sabe Cómo puedes solucionar Los distintos problemas Si yo tengo Por ejemplo Un martillo Pues para mí Va a ser más fácil Resolverlo con esta herramienta Cuando lo sé manejar Y por ejemplo El trabajo de maquetas Es algo que si lo sé manejar Lo puedo resolver Pero como tú mencionabas Con otra experiencia Pues de repente Uno empieza A tener un abanico Con más opciones Para la resolución De problemas Entonces Mira ahí está Precisamente hasta el crédito Es interesante Precisamente tener Todas estas perspectivas Porque lo que uno busca Es precisamente Que ayude a contar De mejor manera Una historia O sea que no sea En este caso Un plano Donde únicamente Se resalta O se hace solo Porque sí Pasamos por la moda De los planos secuencia Y todo mundo Quiere hacer el suyo Hay películas Hechas en uno Pero qué tan funcional O qué tan integral Es a la historia Dentro del trabajo Que has hecho Cómo lidian Cómo analizan Precisamente Este tipo de elementos Antes de planearlos O de desarrollarlos ¿Se hace alguna especie De revisión Obviamente sobre el proceso Pero también ¿Se hace alguna revisión Sobre precisamente La necesidad O las distintas maneras De resolverlo? Sí, por supuesto En principio Siempre va a ser Determinante Que el director Confíe En tu En tu criterio Y en tu trabajo Porque si no hay Esa confianza Es imposible Avanzar En el caso De Buzz of Night El director Era muy fanático Del cine nacional De acá de Argentina Y había visto El secreto de sus ojos Y nada Empezó a pensar Todo en función De De la narrativa Como Un poco Basándose en eso En otros proyectos Como en Resistance Que se yo Ha habido Escenas Que el director Tiene la intención De 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 encarar Pero a nivel producción No tiene ni idea De cómo lo van a hacer Porque no No saben La cantidad de recursos Que puede Implicar Y Y bueno Y ahí estamos nosotros Desde la pre Para resolverlo Inclusive En 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 instancias De últimas Revisiones De guión Por ejemplo Hoy estamos viendo El tren Ese Era imposible Mover la locomotora A la locación Donde Donde se tenía que filmar Entonces Hicimos la locomotora En CG Obviamente Obviamente Tenían cierta cantidad De vagones Y nosotros Extendimos los vagones Ese tipo De situaciones Que tienen que ver Más con la logística De una producción No sé No sé si Contesté Sí Sí Y es que Aquí también es interesante Porque vemos Precisamente La complementación De recursos Y tú mencionaste Algo que creo Que es pivotal Y lo has Dicho En varias ocasiones Y que de repente A muchos Tal vez no les pasa Tanto por la cabeza Lo digo Porque he trabajado En varios departamentos De postproducción Y de repente Hasta yo tengo playeras Se arregla en post Pero sin embargo Lo importante Es que se arregle En preproducción Que se tenga Precisamente Toda la planeación Para saber de entrada Qué es lo que se necesita Y qué es lo que se puede hacer Porque de esta manera Al llegar a la realización Y después Donde llegas A incorporar Todos los elementos Es mucho más fácil A que Se me ocurrió una idea La hacemos Y después vemos Cómo arreglar Como la escena Del tren Que tú bien ilustrabas O sea Puede sonar muy fácil Para alguien Ah pues claro Podemos incorporarlo De esta manera Este ya tengo la idea Necesitamos que el actor principal Este solo camine Este Un par de No sé Este unos 20 metros Y después vamos viendo Cómo llenar Pero como estamos viendo Parte de los breakdowns Y el resultado importante Es el del final De entrada es Que se vea bien Pero sobre todo Que se vea de una manera En la cual No lo notes Perdón que yo resalte Tanto Tanto esos detalles Porque es precisamente Como la mejor etiqueta Cuando no sabes Que está pasando algo ahí Y todo fluye Es como cuando Uno puede decir Cumpliste el trabajo Porque al final de cuentas Se hizo mucho Pero no te brincó Porque se ve Tal vez Que faltó Un cuadro Estaba mal acomodado Detalles de producción Pero bueno Sí El tema Del arreglar en post Tiene A veces A veces se puede solucionar Y otras veces no O sea Siempre Dependiendo que Ha habido casos Por ejemplo En donde Nos ha llegado Material ya filmado Y me dicen Che Hay que hacer esto Y filmaron Dos cosas Para componer Una encima De la otra Pero con diferentes Ángulos de cámara Y la perspectiva No la puedo corregir En 2D Entonces Ese tipo de cosas Sabés que ya Van a quedar mal O la cortás La volás Del corte De final O O te aproximás Un poco Hasta donde a vos Te parece Y ya Pero Pero sí A nosotros Lo que más nos gusta Es eso El trabajo De efectos Aplicado a lo narrativo Al contar la historia Al aportar Siempre decimos Que Siempre decimos No Nos han dicho Que el laburo El trabajo nuestro Siempre hace que la película Se vea más cara De lo que finalmente fue Y eso está Está bueno Pero bueno Siempre depende De estar arrancando Desde la preproducción Y un poquito antes también Porque a vos Te das tiempo De cranear De inventar De ver Cómo resolverle las cosas Qué sé yo Por ejemplo Cuando Yo tengo fecha de rodaje Y se aproxima La fecha de arrancar Yo necesito Que cuando vaya El supervisor A set Ya tenga Todo cubierto La mayor cantidad De imponderables Trato de Trabajarlo Desde una maqueta 3D Para yo darme cuenta Inclusive De cosas que no podemos Encontrar en set Porque obviamente Uno no es infalible Se puede equivocar O puede Se le puede pasar algo Por alto Y me ha funcionado Y me ha funcionado mucho Esto de hacer Maquetar en 3D Hacer animatics Y cosas así Previas Con tiempo Obviamente Para poder Definir la mejor Solución Y sobre todo Comunicarlo Antes de llegar Al rodaje Porque una vez Que llegas Al rodaje Y tenés que Ponerte a comunicar Cosas que por ahí Un director de fotografía O cualquier otra De las cabezas De equipo Está en su mundo Es muy difícil Que te sigan El nivel de precisión Que vos necesitas Exacto Y por eso es muy importante Tú ya lo mencionaste Precisamente Que se tenga Esa integración Y precisamente A final de cuentas Todos queremos Llegar a un mismo punto En este caso Tal vez es una escena Pero precisamente Cuando tienes Esa buena comunicación Ayuda para que El resultado sea mejor Cuando tú ya estás Planteando precisamente Necesitamos Desde los mismos tiros Desde precisamente Los juegos de iluminación Desde los mismos Movimientos de cámara Que claro El fotógrafo Ya los tiene planteados Pero tú estás colaborando Dentro de eso mismo Entre todos Se está haciendo nuevamente Como parte del trabajo Colaborativo Un producto final Que pues debe de ser Debe de ser satisfactorio Para todos los participantes Exacto Y bueno Ya que hablamos Ya que conocimos Ya que dimos un poco De recorrido Precisamente acerca De parte del trabajo Parte de la experiencia Y creo que podríamos Pasar con horas Porque bueno A mí me fascina Y bueno El trabajo es Ahorita que estaba viendo Precisamente parte De los breakdowns De repente surgen Como que algunas cuestiones Que me quiero clavar más Pero Estuvimos hablando De una tecnología En particular Que se ha estado Incorporando Poco a poco En distintos manejos Aquí en México Tuvimos por ejemplo Un comercial Que creo que fue Soriana Donde tuvo Bastante Bastante Reconocimiento Digámoslo de esta manera Porque sacaron A Cantinflas De la tumba Y precisamente Lo presentaron Haciendo un anuncio Y a mí me llamó Mucho la atención Porque precisamente Viéndolo Pues son muchas cuestiones Que a veces El cliente no entiende Que se necesita De preparación Y de repente Surgen Dos 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 facciones Extremas tal vez En el cual Mira que bien Podemos hacer las cosas Y otro esquema Cuando uno es muy Digamos la expresión Mamón Perdón por el francés Como yo me puedo catalogar Este En el cual digo Ok Está bien Pero se ve falso Los movimientos No matchan Este Debiste tal vez De haber contratado A otra persona Que tenga Los Este El mismo lenguaje corporal O un lenguaje corporal Más similar Precisamente Para que funcionara más Pero bueno Independientemente De prejuicios Personales La tecnología Por ejemplo Del deepfake Ha estado tomando Mucho revuelo No es algo nuevo Ya tiene algunos añitos Que se ha estado trabajando Ha ido mejorando Como toda la tecnología Y se va a mejorar Muchísimo Tú has tenido la oportunidad De trabajar con esto Para hacer desde Desde procesos Este Ahora sí que con Llamémosle Reemplazos de actores Y vamos a ver Un poquito más de eso Adelante Este ¿Cómo ha sido para ti El acercamiento Con esta tecnología? ¿Ya tenías Alguna especie Como que de referencias? O dijiste Ah caray Esto está interesante Quiero meterme para allá ¿Cómo fue tu acercamiento Y el trabajo Con este tipo de tecnología En particular? Bueno Sí Hace ya Un par de años Tres Tres años Que esto Se empezó a desarrollar Y sí Las ganas siempre las tuve Lo que no he tenido El tiempo De poner De sentarme Y probarlo Este Pero siempre Tengo la suerte De que Me lo plantean A nivel Laboral Algún director O algún cliente Y bueno Ahí Ahí se da La conjunción Para poder aplicar El tiempo Y hacerlo En el caso Particular Del deepfake O más bien De lo que es Reemplazo de rostros Independientemente De si es Con tecnología Deepfake O no Ya viene Desde el cuento De las comadrejas Inclusive Que Campanella Me había pedido Para hacer Una escena Y En ese momento Yo hice Un research Descartando Por completo El deepfake Porque en esa época Todavía no había Buenas referencias Solución En el dataset Que uno arma Y bueno Esa Esa investigación Bueno La opción Bien Era cara Porque había que hacer La cara CG Completa Había que hacer Escaneos Múltiples Facciones No había No había El presupuesto Para hacer eso Y después Dependíamos mucho De conseguir Material de archivo Que tenga La misma condición Lumínica Para toda una escena Que se quería contar O sea O sea que era Que era casi inviable Te diría De encontrar Justo una escena Que la luz Coincida Así que Se fue descartando Y bueno Y ahora surgió Esta posibilidad Me llamó Ariel Winograd Para este comercial Que hicimos Y la verdad Es que no teníamos La experiencia previa Pero como te decía Antes O sea El director Confía Porque ya Venís demostrando La calidad de trabajo Que haces Y la seguridad O cierta garantía De que va a salir Todo bien Y nos embarcamos Estuve casi dos meses Haciendo research Con pruebas A prueba y error No hay un método Infalible La ventaja Que existe hoy Con el deepfake A diferencia De otros De años atrás Es que hoy ya Tenés modelos Que podés trabajar Entre 300 píxeles De resolución Del recorte De la cara Y un poquito más Depende El hardware Que tengas Yo no tengo Una placa No tenemos Placas grandes Pero Tengo una placa De 11 gigas Con L Y eso te da Cierto nivel De resolución Con la cual trabajar Y bueno Después Tocar parámetros Pero como te digo No hay Un método infalible Es todo prueba y error Por eso me aseguré De pedir Bastante tiempo Para hacerlo Obviamente Que desde el día Que me lo Más allá De que el trabajo Todavía no estaba confirmado Me puse a investigar Y hacer mis pruebas Para ganar tiempo Y a lo largo De ese tiempo Previo A la pauta Del trabajo Logré hacer Un modelo Del actor Dos millones De iteraciones Lo cual es Una bestialidad Pero Pero quería asegurarme ¿Viste? Y bueno Pasé por todas Las etapas Desde hacer El Bueno y lo estamos viendo Armar el dataset El gran desafío Que tenía esto Es que Se podría haber llegado A una mejor calidad Todavía Pero no existía El rostro Del actor De Adrián Suar De la época Cuando hizo Poliladron Que fue un hitazo Que acá en Argentina O Comodines Que fue una película Que hizo en la misma época Creo que del 97 En esa época Todavía no había HD Acá Así que Y no podíamos acceder Ni siquiera Al 35 De la película Que había filmado De Comodines Justamente Así que Agarré Y empecé a trabajar Con lo que Me pudieron conseguir De los capítulos Este Del canal Y Y lo que hice Fue buscar Primeros planos De él La mayor cantidad De primeros planos Y hacer Toda una Preselección Para poder armar Eso que estamos viendo Ahora Que es el dataset Donde tenés Diferentes condiciones Lumínicas Diferentes expresiones Diferentes angulaciones De cámara De angulaciones De cámara No De rostro Del rostro De cámara Y bueno Y eso es Súper importante Así que Nada Fue Fue un Un gran desafío Que obviamente Tuvo Sus limitaciones Porque Hoy por hoy Es la primera vez Que al menos Que nosotros Lo aplicamos En producción Y creo que La primera vez Acá Al menos En Argentina No sé si En Latinoamérica Que se usa Para hacer The aging Porque En definitiva Se usó Para hacer Rejuvenecimiento Y lo bueno Es que Obviamente Usamos Al mismo actor Viejo Para poner En la cara Joven O sea Que Todo lo que Tenga que ver Con acting Y el sonido De la voz Es él Digamos No cambia Eso que estás Mostrando Ahí justamente Son los Primeros test Que hice Tempranamente Donde Está en baja calidad Es un modelo En baja Ni siquiera Está trabajado En alta resolución Pero bueno Eso ya te Permitía ver Cómo reaccionaba La luz Qué tanto Funciona De acuerdo A cómo está Orientado Con respecto A la cámara El rostro Y bueno Las limitaciones Fueron Plano Un poquito Más abierto Que plano medio Para asegurarnos Y en el rodaje Traté de que La nariz No supere La silueta De él El gran problema Que tiene el deepfake Son los planos De perfil Las miradas Encima El actor Hoy Suar Tiene como Los ojos Así medio Tiene los párpados Caídos Entonces Cuando era Era una sorpresa El acting Que tenía que hacer Entonces cerraba Más los ojos Entonces Ahí el Algoritmo No termina De entender Para dónde Está apuntando La vista De la cara Joven Digamos Entonces Ahí tuvimos Que hacer Mucho trabajo De compo Y otro De los grandes Problemas Del deepfake Es que Bueno Todo lo que sea Oclusión Cosas que pasan Por delante Complican todo Por ejemplo Hacia el final De ese breakdown Que ves ahí Tenés la Toma de consumo Que es un vaso Tapándole la mitad A la cara Durante mucho tiempo Entonces Lograr que Los landmarks Que son esas cosas Que se ven ahí A la derecha Son las facciones Del hueso De la mandíbula De la nariz De la boca De los ojos Queden bien Trackeados Esa es la parte Más compleja Creo que Que hay Después tienen La parte tediosa De tener que hacer Las máscaras Para En cada cambio De expresión O cada cambio Lumínico O cada cambio Brusco De acción De él En un Dataset De 6.000 Sí 6.000 fotos O sea 6.000 fotogramas No tenés que hacer Los 6.000 Pero tenés que hacer Más de 100 seguro Y Y lo tenés que hacer Con el dataset Del source Y con El destination Digamos Y fíjate Ahorita acabas de mencionar Algo que Igual aquí Me corriges Porque tal vez Una concepción Que Errada mía Pero bueno Estamos hablando De distintas cuestiones Que son necesidad Y de entrada Que son necesarias Perdón Para tener Un mejor desarrollo En este caso De un proyecto Y precisamente Tiene que ver Estamos viendo Precisamente En el breakdown Me voy a regresar Ligeramente Solo para Para ilustrar un poco La cantidad de imágenes Que debes de tener Registro Y que debes de poder Pasar para analizar Y de esta manera Poder tener el catálogo Tanto de En este caso De expresiones De movimientos Porque básicamente Es Pues recrear Lo que vendría siendo Una figura Y recrear un movimiento Que va a ser El que se va A empalmar De repente Si comparamos Y a ver Si ahorita Lo encuentro Rápidamente El proceso Que se hizo También de De aging En películas Por ejemplo El caso De la cinta Más reciente De Martin Scorsese Para Netflix De Irishman De repente Tengo conocidos Que criticaban Sobre el manejo Que se estaba dando Porque si tenemos Algo tan sensacional Como es la tecnología Del deep fake ¿Por qué carajo Siguen trabajando En este tipo De estudios Estudiosetes De gente Que no tiene Conocimiento De esto Porque siguen Trabajando Con la recreación De modelos En 3D Y luego hacer El empalme Pero a final De cuentas Aquí estamos Viendo que Utilizando Otra técnica Esta vez Basada Con imágenes Reales Se busca Recrear Precisamente Este modelo ¿De cuántas Imágenes Yo sé que depende De la calidad Porque tú Mismo lo mencionaste Se necesitan Para poder Recrear un movimiento Que no sé Dura menos De 24 cuadros Menos de un segundo Si estamos hablando En tiempo En pantalla Pero sin embargo Ese segundo Para lograr Tener un movimiento Tal vez tan simple Como lo que era El consumo De la pastilla Que ahorita Lo estamos viendo No es nada más Que vas a necesitar Retocar 20 cuadritos Como de que Préstame el Photoshop Y yo lo voy Corrigiendo Y lo voy empalmando Porque también Tiene que tener Y creo que esto Es lo más importante Consistencia Porque no es nada más Corregir cuadro por cuadro Y de repente Pues ya con que match El primero Con el segundo Sino que tiene que verse Consistente Tiene que verse real Y tú también Mencionaste otra cuestión Sobre todo El manejo de los ojos Las expresiones Que creo que es De lo más difícil Que existe Para poder hacer Una especie Una especie de match Bueno ¿Qué tanta preparación Se necesita Precisamente Para tener Un banco De imágenes Suficiente Como para recrear Un movimiento Nada más? Sí No es tanto El tema De Si son Si es un segundo De destino Sino más bien De cómo De qué tipo De trabajo Vas a hacer Porque por ejemplo En este caso Nosotros teníamos Que hacer más joven A una persona Que existe actualmente Ahora Si vos tenés Que hacer un reemplazo Desde la cara De alguien En el cuerpo De otra persona Es más fácil Porque ahí sí A esa persona La filmás Directamente Con la misma Condición de luz Entonces Te evitas De tener Que hacer Un catálogo Enorme En este caso El catálogo Se hizo Mucho antes De Como usted decía Del rodaje Y Yo no sabía Qué condiciones De lumínica Íbamos a tener Sabía que Lo ideal Es que la luz Sea difusa Por ejemplo Y Y bueno Como Todo lo que intento hacer Siempre voy a lo seguro Y lo que hice Fue cargar Más de Creo que eran Entre 10 y 15 minutos De material En video Del cual Uno cuando hace La extracción De las caras Queda alrededor De 10.000 cuadros Y después De hacer La limpieza Porque hay cosas Que por ahí Salen mal O no No lo reconoce Bien el algoritmo Tienes que empezar A depurar Y te quedas Con 6.000 cuadros Poner O sea siempre Tenés Casi la mitad Hacer más Para quedarte Con menos Digamos Claro Entiendo Y ya te digo De hecho existen Los modelos Los modelos Ya entrenados De la cara De De Niro Por ejemplo Vos podés Hacer En horas El aplique De la cara A otra A otro A otro personaje O a otro destino Por eso Es muy relativo No sé si Fui claro En la explicación Si Si no A final de cuentas También depende Del trabajo De la complejidad Y de los recursos Con los que uno se cuenta Y bueno No depende tanto Del minuto Del resultado final Pregunta Y esto Yo sé Que lo he expresado En otras ocasiones Y es únicamente Un trauma personal Pero le pregunto A quien si sabe Al momento De trabajar Con las distintas técnicas Si uno puede Trabajar Digamos Que con el reemplazo De rostros Con No sé Con un modelado 3D A hacerlo En este caso Con el deepfake Para ti ¿Cuál de estos En este momento Porque sabemos Que la tecnología Ve evolucionando Te da resultados Más satisfactorios Cuando el tiempo No es una cuestión O sea De que necesitamos Un resultado En una semana O en un mes ¿Cuál consideras Tú que da actualmente Para ti Resultados más satisfactorios Precisamente? Me estás haciendo Preguntas difíciles Puede quedar Que Puedo contestar Las mal Y va a quedar Para la eternidad En esta grabación No respuestas No respuestas Equivocadas Hecha esta aclaración Hecha esta aclaración Yo te puedo decir Que Para mí Una vez que Lleguemos A mejores resoluciones El deepfake Va a ser La forma En la que Se van a hacer Las cosas Eso seguro Ok Tengo conocidos Que trabajaron En Irishman Y Inclusive Una persona Que Trabajó Ya varios Dos años En Lola FX Que son los Que se dedican A hacer Deaging En actores De Hollywood Y Si bien Tienen Contratos De confidencialidad Y todo Me dio a entender De que En Irishman Han Metido Uso De Deepfake Para Para Mejorar un poco El CG Que tienen Para mí El caso Particular De Irishman Tiene El problema De La toma De decisión Del director De querer Filmar Sobre Actores Ancianos Haciendo Haciendo De jóvenes O sea Hoy hablaste Del lenguaje Corporal Creo que A mí Eso Me sacó Totalmente De De La narrativa Ahora Para Planos Primeros Planos Y eso Es Alucinante Lo que han Logrado Aún así Hay algo Con los ojos Que bueno En Canibali Siempre Va a estar Pero La tecnología Que desarrollaron Es tremenda De hecho Estuvo a cargo Ahí Dos argentinos Palo Hellman Y Andrés TV Con eso Pero El Deepfake Para mí Va a ser La 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 Va a ser Una Va a llegar Más rápido De lo que De lo que Nos imaginamos Y es que eso es Interesante Porque también Es algo Que creo que de repente Nos enfocamos como que En lo más Digamos Lo más Lo que está más a la vista Lo que está más In your face Válgame la La expresión Porque si El juego de El poder tener un actor Interpretándose A sí mismo Con otra edad El poder tener Cambios de personalidad Ahora sí que lo que pasó En la película Contra cara Pero a niveles De efectos visuales Y en la narrativa Se está acercando uno Pero por ejemplo Es donde uno puede notar Más fácil los errores O sea Es donde uno También se clava mucho Pasa con la animación Concretamente En el cual es mejor El cerebro humano Te acepta más fácil Un rostro caricaturizado Porque sobre ellos No vas a ponerte Tan crítico Sobre lo que uno Esperaría de un rostro real Nuevamente Los ojos Por ejemplo Es de lo que más de vela Pero sin embargo Tecnología precisamente Del deepfake Se utiliza también Bastante En cuestiones Que son complementarias O sea Para ajustar detalles Voy a decir Una barbaridad tal vez Pero dentro Del mismo manejo De escenarios En el cual tienes Un juego de composición Con distintos elementos Pero que a final de cuentas Sabes que Ya hice algo Pues ¿Por qué no jugamos Con algoritmos Para que me ayude A mejorar algo? Vuelvo al ejemplo Del espejo Y del póster De la parte de atrás Que nuevamente Es un ejemplo Tal vez muy burdo Pero que me ayuda más Porque tal vez La persona no va a estar Tan atento a esos detalles Como a la persona Que está en el primer lugar Entonces No únicamente Se emplea Hasta donde sé Aquí tú corrígeme No se implementa Únicamente esta tecnología Precisamente en el juego De rostros O el de aging Que es lo que más se resalta Sino que también Tiene aplicaciones En reemplazo de elementos ¿No? De escenarios Y otras cosas por el estilo O estoy aventando ideas Que en realidad no pasan No sé si Las grandes compañías Ya tienen desarrollos internos Hechos específicos Para eso Pero sí sé que Por ejemplo NVIDIA Fue una de las primeras Que empezó a hacer Ese canvas Que vos definís Esto es pasto Esto es montaña Esto es agua Y con Machine Learning Te va armando Un poco El panorama Bueno Hay un canal Famoso en YouTube De Two Minutes Paper Que es una locura Lo que muestran De todos los desarrollos Que van habiendo De ahí De ahí está La mayoría De las tendencias De lo que De lo que estás preguntando Yo creo que Da un poco de miedo Pero No inventé yo esta frase Pero la he escuchado Que vamos a ser domadores De AI De inteligencia artificial O sea La gente que trabaja En efectos visuales Hoy por hoy Si estuviese Un poquito mejor Desarrollado Esta tecnología Que te decía De armar un canvas Ya daría Como un puntapié inicial Para hacer Un matte painting De base Y simplemente Tener que Refinarlo Para eso está bueno Al menos yo lo pienso Para eso Pero así como Existen Fotos Que Vos después Las podés rotar Desde diferentes ángulos Porque Calcula Diferentes fotos De un mismo lugar De turistas Por ejemplo De plazas conocidas En Europa O de otros lugares Hay de todo Aplicaciones Hay de todo De hecho En Deepfake También está A nivel audio O sea Reconstruiste la voz tuya Sintética Lo cual es Peligrosísimo Y es curioso Porque ahí entra Entramos tal vez Con dilemas éticos Y morales Recientemente Tuvimos un caso Muy sonado En un documental Con Anthony Bourdain Donde efectivamente Creo que Fuen tres escenas Del documental En el cual Se utiliza la voz Leyendo una carta Bueno Correos electrónicos Que mandó Esta figura Pero que él Jamás las leyó Y dentro del documental Efectivamente Son leídas Adobe también Esto ya nos lo había Anunciado Hace Creo que fue hace cuatro años Donde precisamente Se podía hacer Este tipo de ediciones Para que una vez Que ya tienes Los patrones Digamos que una vez Que ya tienes La información La analizaste Podías recrear Con la voz En este caso Las pruebas Las hicieron con Obama En su momento Para crear Distintas Distintas frases Que él jamás dijo Pero son Son herramientas Que a final de cuentas No han sido Tan lanzadas Al público en general En este caso Se hizo en un documental Como mencionaba Solo que el director También como quiso Mucho el gimmick De que Pero no les voy a decir Este Cuáles escenas Son Y él no tenía Tampoco el consentimiento De la familia De los herederos Entonces Aquí era el problema En el cual Él por verse muy fregón Que si uno Cuando se pone a ver El documental Y lo escucha Los puede notar Porque también Es otro detalle Si uno Presta atención A todo lo que Se viene haciendo En efectos visuales En efectos sonoros En este caso Uno puede llegar A notar Dependiendo del entrenamiento De la vista Pero cuando de repente Algo como que No te termina de machar Dices pues O lo dijo mal O tal vez Aquí como que Que se hizo una recreación En este caso De la voz Pero también La cuestión es que Ahí entra En este caso El manejo ético Que yo mencionaba En el cual Pues si el mismo Documentalista Me decía Esta frase Jamás la dijo Pero para el fin De la película Me interesa Que se escuche Una voz similar A la de él Y tal vez No tenga una persona Que la pueda recrear Este pues Me puede funcionar Y ni quien Le hubiera dicho algo Pasó recientemente Con el documental De Val Enfocado en Val Kilmer Donde su hijo Recrea varios De los diálogos Que tiene él Porque pues Es su hijo Y tiene una voz Similar a la que Tenía en su edad Y no hay ningún problema Ahí no hay Implementación de tecnología Pero había otro recurso Para lo cual La tecnología Pues nos podría ayudar En otros casos A futuro ¿Tú cómo ves Precisamente eso Y tú ya lo mencionaste Nos enfocamos Únicamente en tecnología No nos clavemos En manejos éticos Porque es otra discusión Y podemos pasarnos Tres horas Y no vamos a llegar A una conclusión Pero cómo ves Precisamente este tipo De implementaciones De tecnología Sobre En este caso El juego De las narrativas No sobre algo Cuando uno tenga Que hablar De distintos elementos Sabemos que va Mejorando la tecnología Pero precisamente ¿Cuál va a ser El papel? Y tú ya mismo Nos lo mencionaste En cierta medida Que se va a tener Después como uno Dirigiendo precisamente Efectos visuales Ya va a ser únicamente Contemplar los resultados Se van a perder Tal vez trabajos Por esto O más bien Vamos a tener personas Que coordinan Y que son los domadores De algoritmos ¿Para dónde ves Que va migrando Este tipo de labores? Hay un artista En efectos visuales En Nueva York Que creo que es uno De los más pioneros Digamos Con este tipo De tecnologías Y el mismo dice Que Que si Si yo pusiera A entrenar Una máquina Tres meses En base a Vamos a poner un ejemplo Borrar algo En una toma La máquina Lo puede hacer Pero Hay ciertas decisiones Que vos Lo harías De otra manera Entonces Lo que intentaba Explicar esta persona Era que vos podías Reducir Veinte años De experiencia A de dónde Samplear Con el Stamp tool Para clonar Y borrar Ese elemento Esos No sé Veinte años De experiencia Lo podés resumir A tres meses Para esa tarea específica Ok O sea Yo hoy por ejemplo Tengo 42 años Y lo que más deseo En el mundo Es poder delegar Y quisiera Clonarme Entonces digo Este tipo De herramientitas Van a hacer Que Uno pueda Por ahí Para determinadas tareas Ir Delegando ¿No? Así como Hoy por hoy No sé Automatizás Cosas En Python Que Antes Por ahí Las hacía Más a mano O Con un Software De tercero Hoy podés Armar Te herramientas Que ya quedan Instaladas En un Repositorio Y te Agilizan Los procesos Bueno Con estas Tecnologías Va a pasar Un poco Lo mismo Va a empezar Así Con Con cosas Chiquitas O Tareas Específicas Pero En un En un En un Momento Eso se va A conglomerar Todo Y va A ser Una locura Si no Y sobre todo Aquí yo creo que También es importante Porque uno podría decir Bueno Quedo de gerente O de domador De algoritmos Hasta me gustó El término ese Pero al final de cuentas También el juego De las sensibilidades En este caso El autor Pasa a otra Cuestión Es otra herramienta O sea De la misma manera Que uno podría utilizar Un pincel O una brocha Para ilustrar Algo En este caso Estás Utilizando Herramientas Electrónicas Para ayudar A llegar A lo que tú Quieres Por eso te decía De que Por ejemplo En mi labor Dentro del trabajo En equipo Si bien estoy oxidado Con ciertas Cuestiones técnicas Porque no estoy Todo el día Usando el software Si conozco Que va por ahí El camino Entonces Yo lo que Lo que trato De resumir Es Tomar el camino Más rápido Para hacer O sea Para hacer Las cosas Más rápido Y de última Tener más tiempo Porque Si hay algo Que intento hacer Con cada artista Con el que trabajo Es eso Es empujar Para 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 que Vean Si no ven Lo que yo veo Que lo vean Y aprendan A verlo Porque en definitiva De eso Se trata De entrenar El ojo Y de tener Un criterio Para después Saber Qué camino Tomar Para hacerlo Lo más rápido Y con la mejor calidad Posible Efectivamente Más adelante Más adelante Pero por ejemplo Me gustaría Que habláramos Tal vez De cuáles Son los escenarios Ideales En los cuales Nuevamente Sabemos que la tecnología Va avanzando Se van logrando Cuestiones que antes Nos tomaban Tal vez meses De preparación Este De ingesta De análisis De revisión De entrenar Precisamente Pues de repente Se podrían volver En una semana Con las condiciones Que tenemos Actualmente En el mapeo En el caso Del reemplazo Para un comercial De 30 segundos Que pongámoslo De esta medida ¿Cuáles son Los escenarios Ideales Y cuáles son Los requisitos Que uno podría Necesitar Y pensar Y esto tal vez Queda para los clientes Que podrían Después pensar En una producción Ya les vamos a ir Donde los pueden Contactar ustedes Pero cuáles son Los escenarios Ideales O los requerimientos De tiempo Que tú consideras Te dan Los requisitos Óptimos Para lograr Tener En este caso Para un comercial De 30 segundos Por poner una métrica Un resultado En el cual El deepfake Para hacer un rejuvenecimiento Y un empalme Tal vez de rostro Se logre hacer De una manera En la cual digas Carajo Así como vimos Los trenes Empalmados En escenarios Y no se nota Demos un resultado Completamente satisfactorio Nuevamente Con lo que tenemos Actualmente Bueno Nosotros no solemos Hacer comerciales Esta vez lo hicimos Por el desafío Por innovar Por el desafío Que implicaba Para responderte eso Tengo que volver A decirte Que depende mucho De la producción Claro Porque En este caso Lo difícil fue Que el material Estaba en calidad Estándar En 720 No estaba En 1080 Y Y de ahí en más Bueno Que tan Que tanto acuerdo Tengas con la producción A la hora Del rodaje Porque Si bien Yo me encargué De dar aviso De todas las limitaciones Que había Y ahí en la dinámica De rodaje Se pone un poco Difícil Por ahí Respetar Los rajatabla Es más La toma de consumo Cuando está tomando Al final Del comercial Era una toma Muy jugada Porque era Plano Pecho Y la idea Era Plano cintura O sea No quería Que se cierren Más que eso Porque no me iba a dar La resolución Se iba a ver borroso Y de hecho Quedó un poquito borroso Tratamos de Darle sharpness Lo más que se pudo Pero Esa toma Justamente Pero bueno Te la jugás O sea O pones el freno O pones el freno Ahí en el acto O Te cubrís Si sabes que te da Hasta plano medio Decís plano cintura Y si fuese plano cintura Pedís plano americano Y así En este caso Me respetaron bastante Las cuestiones Que había definido Como limitaciones Y muy molesto Ahí en set Diciendo No Miró para allá No conviene Que mire para acá Te termina Nodeando un poco En set Pero Pero es lo que te garantiza Después que Todo funcione La comunicación Básicamente ¿No? Sí Sí Pero No sé si terminé De contestar El conjunto De lo que estabas Preguntando No Nos da la idea Y al final de cuentas Creo que en eso Volvemos a los puntos Que curiosamente Es con lo que partimos nosotros Un buen trabajo De planeación Y de preproducción Y buena comunicación Es lo que siempre Te va a ayudar Para tener los mejores resultados Sin importar los equipos Digo Los equipos siempre van a ayudar En equipos me refiero A aparatos ¿No? Y la coordinación En cuanto a Por eso está bueno Que nos contacten Desde el principio Porque Si ya nos van planteando Cuáles son los problemas Que tienen de producción Nosotros podemos Ir anticipando cosas O decir No sé No, vamos por este camino O mientras resolves esto Nosotros empezamos En mi caso del comercial Yo ya empecé A pedir material Porque sabía Que iba a necesitar De todos los ángulos Habidos y por haber De hecho Su art Tiende a actuar Siempre con la cabeza Así para abajo Y mirar para arriba Y no tenía Desde acá abajo Ángulos así Entonces Hay un momento En el comercial Que mira para arriba Y no queda del todo bien Porque el sistema No termina de entender Que ahí termina El hueso de la mandíbula Y sigue la papada Como le llamamos ¿No? Este Y Y ese tipo de cosas Bueno Las podés Si ya tenés la experiencia La podés prever Y así con un montón De otras ¿No? Ahorita tocaste Perdón Dale Continúa 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 No, no, no Que siempre Está bueno Que se hable Con Quien va a ser La cabeza De diseño Y con Y con El productor General De efectos Visuales Para poder Determinar En función Del presupuesto También ¿No? Todo lo que Todo lo que Hay que considerar Sí, ¿no? Porque también viene El factor Que yo de repente Digo que es De los más mortales El tiempo Y el presupuesto Y sobre todo Cuando llegan Los cambios De cliente Pues si tienes Poco tiempo Lo haces Con herramientas Que te entregan El resultado Más Más propio Y adecuado Para el tiempo ¿No? Que se tiene Tengo un ejemplo Más Que te puedo dar Sin mencionar La fuente Pero Me han inclusive Hasta llamado Para Para preguntarme Si pueden Hacerse 500 tomas De crowd En En tres meses Por ejemplo Y En base a mi experiencia No No se puede Si la podés hacer En tres meses Si Dependiendo Qué tipo de encuadre Estemos hablando Y qué resolución Querés trabajar O Qué nivel De detalle Querés Pero Esa Esa Devolución Que yo di Le sirvió Para decir Bueno Cambiemos De estrategia O cambiemos De proveedor O no sé Pero Está bueno Tener ese Feedback Desde temprano ¿No? Desde luego Y tal vez Una última Pregunta Siempre digo Lo mismo Y seguimos Diez minutos Perdón Todo bien Sobre algo Que mencionaste Por ejemplo Cuando mencionabas Que al momento De hacer el análisis Tal vez el algoritmo O el modelo Te daba algunos problemas Este De que no te detectaba Lo que tú dijiste De dónde termina Tal vez la barbilla Y empieza Empieza la papada Este ¿Esas son limitantes En este momento Que se pueden solucionar Con el entrenamiento Del algoritmo O es este ¿Por qué se cuentan Con esas limitantes Actualmente? Me quedó Esa duda Eso Eso de la parte De la parte de acá abajo No es Necesariamente Una limitante Limitante Es la resolución Limitante Y el acting Es con los ojitos Chiquitos Que el personaje Rejuvenecido O tenga los ojos Grandes Y no definir Para qué lado Está mirando Eso es limitante Es algo más circunstancial En este caso Entonces Limitante Es cuando Hay mucha obstrucción Que te salta Por todos lados Que no lo entiende Que no queda bien Trackeado Lo que mencionas De la parte de acá abajo Se podría resolver Si no fuese Un caso De una persona Que O sea Si esa persona O Si el tipo de trabajo Es agregar la cara De esa persona En otra persona ¿Me entendés? Que lo podés filmar Y decir Bueno Hoy hagamos Solo Dediquémonos A hacer Registro para el dataset Te filmo de acá abajo De acá a los costados De acá De acá A todos los ángulos Y hacés todas las expresiones O sea Te haces un Un checklist Para estar cubierto Con todo eso Que es un poco Lo que hacen Con las tecnologías Estas de Light stage Y cuando se meten Adentro de ese De esa esfera Con luces LED Que le tiran Patrones de luces Y con eso Sacan la La reflectancia De la piel Y con filtros Polarizados Sacan la especular Y bueno Tienen su modelo Ahí armado Pero como te digo Hay En el caso De actores de Hollywood Yo creo que Va a haber muchos temas legales Que de hecho Van a tener que empezar A firmar documentos Para prohibir El uso De sus rostros De acá A futuro Porque Hoy por hoy Accedes a A un montón De películas Y podés tener El El Dataset armado El modelo armado De diferentes tipos De actores Como pasó con Tom Cruise O De Niro O recordamos Estuvo el caso Precisamente De que se crea Hacer una nueva Película Con James Dean Literalmente Siendo un modelo Digital Y pues bueno Ahí no se ha hecho Por varias razones Pero bueno Voy a Ya vamos prácticamente Para cerrar con esto Les menciono Que los que nos apoyan En Patreon Voy a dejar Un par de ligas Que encontré Muy interesantes Y que me hiciste Favor de De compartirme Sobre distintos recursos Incluso hay uno Que deriva de esto Que viene precisamente De la Universidad De Cornell Acerca de los modelos Integrales Flexibles Sobre el intercambio De rostros Y los flujos De trabajo Para lo mismo Todo eso va a quedar Para allá Para que los que quieran Saber más Acerca de esto Lo puedan revisar Ahora bien Para que las personas Puedan conocer Más acerca Del trabajo De ustedes Que van a encontrar Cuando entran A la página principal En Wildner BFX .com Por ahí Una página Muy vieja Fea Del 2004 Con un template Muy antiguo Estamos renovando La página En breve Pero bueno Están los últimos Trabajos Ahí cargados También está Nuestro Instagram Arroba Honor BFX Los canales De YouTube De Vimeo Pero básicamente Es la misma La misma información Entonces bueno Ahí van a poder ver La calidad del trabajo Sí Y bueno En caso de que te quieran Seguir en una red Que no se preocupen Si no los pela Este es porque Precisamente tal vez No la consulta tanto Te pueden encontrar En Twitter Como Rodrigo Tomaso Tomaso Con doble S Y creo que con esto Queda como medio De contacto En caso de que quieran Saber más Pues bueno Tenemos aquí Algunas ligas Precisamente puestas En el programa Y pues Rodrigo Te agradezco Muchísimo Por tu tiempo Espero no haberte Desesperado Con tanta Sandez Que tal vez Estuve preguntando Estuvo bueno ¿Sabes por qué? Porque me obligué A terminar El breakdown De este comercial Que si no No lo hacía Sinceramente Hasta media hora Antes de conectarnos De hecho Me falta ahí Terminar La plaquita de cierre Pero Pero nada Reemplazo ese video En breve Y ya está O sea El grueso está Normalmente Siempre Se me da bien De hacer breakdowns Pero en el caso Este del deepfake Como son tantos procesos Y cómo mostrarlo Cuando es algo Tan técnico Y puro código Es muy difícil Contarlo Y mostrarlo ¿No? Al público común Pero bueno Agradecido Por la invitación Espero que Haya servido Un poco La visión Que uno tiene De las cosas Y nada Me gusta aportar Siempre tratando De motivar a la gente Te agradezco muchísimo Y bueno Esperamos que luego Podamos contar Con tu presencia En un futuro programa En el cual hablemos de esto O tal vez hablemos de películas Algo más simple Solo para relajarnos No tanto como que Hablar del trabajo Que es este caso Entonces Nuevamente Gracias por tu tiempo Rodrigo Honestamente Aprendí bastante Me sacaste De varios Malos entendidos Que tenía Reforzaste algunos Que no se hacían mal entendidos Pero bueno Creencias Entonces pues Fue muy enriquecedora La charla Y estoy seguro Que también Para los que nos están Acompañando y viendo Y a quienes también Tenemos que agradecerles Desde luego a Rodrigo Que nos acompañó Y a todos los que nos apoyan En Patreon Gracias a ellos Es que tenemos Este tipo de transmisiones Así como las distintas personas Que nos han acompañado Precisamente en Twitch Recuerden que si tienen Una cuenta de Prime Video Y la pueden asociar Con una cuenta de Twitch Se suscriben ahí A ustedes no les cuesta nada Le quitan un dolarito A Jeff Bezos Para que no haga más Misiones innecesarias Al espacio Y nos apoyan a nosotros Aquí en la Tierra Entonces Gracias a todos ustedes Y desde luego Gracias Rodrigo Y van a ver el nombre De todos los que nos apoyan En Patreon A continuación Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos